¡Hola Chops! Como así bienvenidos a otro nuevo videito y como lo vieron en el título comprar la super mansión en futuras actualizaciones entonces vamos a comenzar con este video pero antes que nada quiero que logren apresar la mansión y ahorita les voy a dar la ubicación y les voy a decir lo que puede pasar ¿no? todo esto y por qué les digo y les traigo este video ¿no? más que nada principalmente entonces como lo ven es una casa gigantesca la cual tiene viñedos para el que no sepa que no es un viñedo un viñedo es donde se hace el vino por decírselos así y esas lo que ven aquí son viñerías en estas se encuentran las uvas y demás cosas ¿no? de aquí es donde sacan el por decirlo así el vino y ahí hay como yo creo que eso es como lo que va haciendo el viñedo ya bien o sea la máquina la vi por decirlo así y esta es la que se encarga de procesar el vino ¿no? entonces una vez dicho esto como lo ven es una casa gigantesca además de tener su propio viñedo además es una casa gigantesca y preciosa ¿no? que es lo más padre de esta casa ya que es una casa gigantesca y por qué les digo que la super mansión va a estar en el nuevo en algún nuevo DLC no les digo que vaya a estar en el que va a salir pasado mañana pero tal vez si va a estar en otro ¿no? no sé cuando esté subiendo este video pero vamos a proceder a enseñarles la casa ¿no? a ver aquí se me volteó mi coche típico que se me voltea el coche pero miren como lo ven es una casa gigantesca la cual está bastante bonita y no solo se fijen en los terrenos ¿no? o sea no se fijen en lo grande que es sino en todo lo que tiene como lo ven aquí tiene bastante gente la cual es algo se ve algo rara pero mira la casa es totalmente inmensa ¿no? la verdad que la casa nada más toman en cuenta cuánto mide la casa mide todo esto ¿ok? pero es una casa bastante gigante y miren la verdad que es una casa que está bastante bien además de que no sé además quedaría muy bien en Grand Theft Auto y ahorita les voy a decir todo esto ¿no? ya quiero que hayan apreciado la casa y una vez que ya la hayan apreciado les voy a enseñar todo esto ¿ok? miren les voy a enseñar la ubicación del mapa y ahorita en su pantalla van a estar viendo a ver así se los pongo listo como lo ven en alguna parte de su pantalla empezarán a ver lo que va haciendo un mapa y en ese mapa es el mapa por decirlo así de la edición coleccionista en este mapa nos dicen que los safe houses por decirlo así los lugares donde nosotros podemos guardar partida son los puntos rojitos ¿no? y les voy a decir algo este punto rojo el que ustedes estarán viendo en pantalla es el mismo de la ubicación a la que están viendo o sea la mansión es un safe house por decirlo así si lo notan la mansión está en el mismo lugar donde se marca un safe house ¿ok? y ese safe house es totalmente original es el mapa de hecho ese mapa yo creo que se los voy a dejar en la descripción para que si alguien quiere ver el mapa pues simplemente que lo vean no me importa mucho si alguno se quiere fijar bien en el mapa si quiere ver algunas cositas más pues véalas la verdad que para eso está el mapa y como lo ven esa casa nos la marcan con un punto rojo entonces aquí me puse a pensar en la posibilidad de que en algún de ese futuro nos van a poner esta casa ¿no? además de que esta casa la verdad que quedaría bastante bien y como lo notan es la misma casa de hecho si ya habrán visto el mapa vamos a proceder a ver la casa y la verdad que es una casa de una super mansión y es de lo que más se ha esperado ¿no? en el Grand Theft Auto como ha sido el jetpack los zombies, los aliens y también las super casas que es algo de lo que más se ha esperado además de los animales y la verdad que la casa está súper bien ¿no? yo pienso que si sacan una casa así si te va a costar tus 5 millones tomando en cuenta cuánto cuestan las demás cosas además de que si lo notan aquí tendré como su garaje pero nosotros sabemos de que los garajes de GTA normalmente son de 10 plazas pero no sabríamos cómo se manejaría esto ¿no? principalmente la verdad quién sabe cómo se vayan a manejar tal vez tenga un garaje debajo del piso no sabemos cómo se maneja pero si lo notan no saca esto y además esta casa nunca nos la sacaron en lo que va siendo el modo historia o sea tal vez la habremos visto y todo pero así como que nosotros habríamos podido guardar partida no, nunca pudimos guardar partida aquí no le pertenecía a ningún personaje entonces puede ser algo de eso ¿no? o puede ser que en algún futuro nos saquen algún futuro DLC como los episodios perdidos de San Andreas y demás cosas ¿no? pero hasta el momento se puede pensar de que esto en alguna actualización porque en el mapa si lo indica vaya a ser alguna futura casa la cual podamos usar ¿no? aparte de imagínense a mí algo que me gustaría mucho con las casas sería de que nosotros pudiéramos ganar algún beneficio ¿no? póngale para que los que no me hayan entendido que podríamos comprar un negocio no sé de armas o cualquier cosa y a la semana nos den dinero semanalmente y que sea una inversión ¿no? además de una fuente de dinero y la verdad que se quedaría bastante bien y le daría más realismo al juego entonces ustedes díganme en los comentarios que opinan de todo esto ¿qué les parece esta casa? ¿quién no le gustaría tener esta casa? no olviden darle like favoritos suscribirse al canal si no están suscritos en la descripción les dejan en mi Twitter para que puedan seguirme y ahora si sin más que decir me despido ¡Adiós!